Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien, que estén descansados después de esta semana tan pesada y bueno, espero que estén ya listos para ir a la cama. Les quería comentar que la semana pasada estuvimos haciendo dos videos relacionados con el virus NCOV, que pues ha tenido mucho impacto últimamente con todas estas noticias que hemos visto, entonces hemos hecho, hemos visto cómo es el, pues cómo está formado el virus, qué más hemos visto, su ciclo de replicación. Me parece hacer que revisamos diferentes artículos sobre también su, cómo es, cómo ocurre la enfermedad en la parte clínica y de hecho les quería mostrar que en YouTube ya estamos, hicimos un canal de YouTube para subir los diferentes videos, déjenme les muestro la biblioteca, acabamos de hacer el canal, entonces este, tenemos dos videos apenas, estos son los dos videos, los invitamos a que nos sigan también por Facebook, la página de YouTube es Biología Molecular México, también apenas tenemos nuevos suscriptores, ya recibimos nuestra primera crítica constructiva en los dos primeros videos. Los invitamos a que igual nos comenten, subimos dos videos, uno que era los pacientes y el origen y la forma del coronavirus de Wuhan, China, ese fue el segundo video de la semana pasada y el de la, hace dos semanas es el de la Biología Molecular del Coronavirus de Wuhan, entonces en ese realmente subimos todos los videos que estamos grabando como este, entonces vamos a ir teniendo nuestra colección, en este caso esta lista de reproducción se llama, ah, videos en vivo de Biología Molecular México, entonces pueden checar los dos videitos que, que habíamos hecho, donde explicamos que pasaba con el virus de Wuhan, entonces ahorita quiero mostrarles que bajamos una nueva, como se llama, un nuevo artículo que me está gustando mucho, déjenme ver, es este me parece, entonces estuve viendo un poco sobre lo que trataba este, este paper, pero en sí es la caracterización genómica y epidemiológica del nuevo virus y y sus indicaciones del origen del virus y su unión al receptor, entonces eso también ya habíamos hablado un poco la vez pasada pero quiero ver si tratamos de entender este artículo, este artículo igual acaba de ser publicado el, me parece ser que el 30, 29 de enero, es decir hace unos días me parece ser que se escucha el, el eco de YouTube, ah, déjenme lo cierro, ya gracias por, aquí tengo a mi ayudante, Selene Falcón que, mi ayudante y mi esposa que me ayuda a organizar esto de los videos en vivo, es un poco complicado para nosotros ahorita porque solo somos dos, si alguno de ustedes desean después, este, apoyarnos o cualquier cosa estaría genial enviarnos un mensaje a la página, creo que hicimos una parte de registro para personas que nos quieren ayudar en la página de Biología Molecular México, obviamente le recomendamos que sean biólogos para, biólogos moleculares o afines para que nos puedan ayudar y tengamos un mejor, eh, si una mejor ayuda con, con lo de la página, eh, le mando un saludo a Rafa Aravena desde Chile, wow, nos da mucha felicidad que en diferentes países de habla hispana nos estén siguiendo y escuchando, eh, es genial, eh, que, que tengamos al menos un impacto en relación con la materia de Biología Molecular México, eh, les comento también la semana pasada, eh, estuvimos, eh, íbamos a hacer un, un concurso, déjenme les pongo, eh, la página del concurso, ah, así es, entonces este, íbamos, íbamos a regalar el libro, ya vimos que no me dio tiempo de, de organizar bien el, el concurso, pero tenemos seis personas que siguieron todos los pasos para ganarse el libro, es decir, el libro era de la Biología Molecular de la célula, ese es el que vamos a regalar, ya hay seis participantes que siguieron las reglas, que era compartir, el, compartir el video, eh, registrarse en la página de Biología Molecular México y me parece ser que otra, otro, otro pequeño paso, pero realmente los que siguieron los pasos correctamente fueron seis personas y vamos a hacer un carrusel, yo creo, yo creo, la próxima semana, esta semana ya no me dio tiempo de organizar el video, el concurso, porque ya es, se nos hizo un poco tarde, en lo que llegábamos a comer, etcétera, pues ya no nos dio tiempo, pero, eh, entonces les quería comentar que, bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con este paper que me parece muy interesante, voy a tratar de, de hacer un poco de análisis bioinformático, hace como media hora traté de sacar las bases de datos para tener las secuencias del coronavirus de, de estos pacientes, como les comento, eh, ahorita nos conviene mucho, eh, digo, eh, matamos dos pájaros de un tiro porque con una aprendemos más sobre cómo es el coronavirus y el coronavirus del dos mil nove, dos mil diecinueve, y por otra parte, pues tratamos de aprender un poco más de biología molecular México, entonces quería enseñarles un poco a hacer, eh, análisis bioinformático, etcétera, pero, eh, vamos a leer rápido el background de este, de este paper, ah, entonces esto ya lo sabemos, ¿no? del coronavirus, eh, que ha habido más de dos mil casos, creo que actualmente ya vamos por arriba de los cincuenta mil, hoy día seis de febrero, y en este paper lo que hacen es, eh, se hacen secuenciación de, de, de los genomas de las personas que fueron infectadas, entonces me parece ser que fueron, aquí dice, ocho de estas personas visitaron el mercado de mariscos de Wuhan, y de ellas obtuvieron el virus, lo secuenciaron, vamos a tratar de entender un poco la secuenciación, ahorita realmente no he leído muy bien sobre secuenciación, yo he hecho secuenciación, pero prefiero en otro día con más detalle tratar de explicarles bien cuál es la secuenciación, secuenciación, pero, eh, bueno, cómo son los diferentes métodos de secuenciación, entonces después de que obtienen el, la secuencia de, de estos seis pacientes, ocho pacientes, este, lo que hacen es, empiezan a hacer análisis bioinformático, les recuerdo que el, el virus del, el coronavirus, su, su genoma está hecho de RNA de cadena positiva, entonces, eh, ya les expliqué en los dos videos anteriores, cómo es el ciclo de replicación, de, eh, de este coronavirus, pero en sí, lo que hacen es, sintetizan CDNA, es decir, extraen el RNA, y a partir de este RNA sintetizan CDNA, que es el DNA complementario a este RNA, entonces después lo que hacen es, como ven en los métodos, es que empiezan a, a, a hacer análisis filogenéticos, de estos ocho genomas, y van viendo cómo es que tienen diferentes, eh, sí, cómo tienen diferentes variaciones entre estos genomas, etcétera, y, eh, y después van modelando también cómo es que la proteína, que, de la cual hemos hablado en los dos videos pasados, la proteína, se me olvidó el nombre, eh, alguien me quiere recordar el nombre de esta proteína, ah, se me olvidó cómo se llama la proteína, vamos a ver el receptor, olvidé cómo se llama la proteína, si me recuerdan, después, les agradecería mucho, pero bueno, si no, vamos a encontrar finalmente durante el paper, cuál es el nombre de la proteína, que tiene unión con la, con los receptores de, 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 de las células humanas, entonces, aquí en los, en lo que encuentran, es que ven que, ah, hay similitudes muy altas, son, o sea, los genomas son muy similares, y se ve que hay un 99.98% de identidad de la secuencia, entonces, ese es muy, es, es casi idéntico, en la secuencia de, de los virus que infectaron a estos pacientes, eh, y notablemente, este es, tiene una identidad muy alta, con los, eh, coronavirus de murciélagos, esto ya lo habíamos platicado, creo que en el primer video, un poco, el otro paper que vimos, hacían la comparación de, el coronavirus de, este, el N-COP 2019, con el de, murciélagos, y veían que, se parece mucho al de estos, este, al de estos animales, al coronavirus de estos animales, y de hecho, son estos dos, que dicen, que dicen, el BAT-COP ZC45, y el ZXC21, entonces, estos parece ser, ah, que fueron colectados, en, 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 en China, también, y, de forma interesante, se observa que, el SARS, que es, otro tipo de coronavirus, que, también ocurrió, en China, en el 2009, parece ser, que tiene una menor, y menor identidad, con, la secuencia, del, 2019, N-COP, entonces, esto pues es, y incluso menor, con la del MERS, entonces, el coronavirus de murciélago, se parece más, al de los otros coronavirus, que han infectado a los humanos, como el SARS, y el MERS, también, ah, que, el 2019, COP, se, se asocia al subgénero, SARS-CoV-2, del género, beta coronavirus, entonces, esto, ahorita vamos a ver, un poco las, los, los, árboles, filogenéticos, para que, vean como, como se va agrupando, este, este coronavirus, dentro de su subgénero, y dentro del género, y después, lo que hacen es, una, homología, un modelado, de la homología, para ver, cómo se, se une, este, a su receptor, entonces, hacen una figurita, al final, para ver, cómo podría unirse, esta proteína, que forma parte del virus, cómo se podría, asociar a la, a la otra molécula, déjenme ver, si encuentro el paper, de la vez pasada, de la, esperen, aquí está, entonces, voy a abrir, el paper, de Juan, de 2017, a lo que me refiero, con la proteína, esta estructural, es la, este es el paper, que habíamos visto, la vez pasada, entonces, quiero mostrarles, aquí no está, la figurita, spike, ya recordé, espícula, entonces, estas proteínas, son las proteínas, espícula, o spike, estas son, las proteínas, que funcionan, como receptoras, para unirse, a las células, humanas, o de otros animales, entonces, forman, trímeros, como les había comentado, en el video antepasado, y se unen, a esta proteína, que es la proteína, que estén los animales, entonces, el trímero, lo que hacen en el paper, que les voy a mostrar ahorita, ven si tiene similitud, sobre todo en esta región, esta región, que pueden ver aquí, voy a, voy a tratar de hacer un poco zoom, para que vean, esta es una región, de mucha importancia, porque esta es la que, va a reconocer, a la proteína C2, y va a permitir, entonces, que el virus, pueda acceder, a la célula, de los animales, entonces, van a hacer, el análisis, bioinformático, para ver, esta región, que tanto, se parece, a la de otros coronavirus, y con eso, van a, pues, van a, identificar, posibles regiones, importantes, de reconocimiento, a la, a la proteína, CD2, saludos, a Violeta Martínez, desde Tamaulipas, México, agradecemos, por seguirnos, te invitamos, a que te registres, en esta página, para que después, regalemos, más premios, como el, libro este, que regalamos, de, de, biología molecular, de la célula, entonces, bueno, lo que les comentaba, era, que, ajá, entonces, van a ver, cómo se unen, el receptor, cómo esto, ocurre, este reconocimiento, de la unión, del receptor, y lo comparan, con otra, con otros, coronavirus, y, vamos a ver, saludos, a Alejandro, al barragacín, gracias, por seguirnos, entonces, en, conclusión, dicen, interpretando resultados, y sugieren, que los murciélagos, son, son el huésped, original del virus, y, que los animales, vendidos, en el mercado, de Wuhan, pueden ser, animales, intermediarios, entre el huésped, y esto, provocó, la infección, de, de los humanos, entonces, es importante, dicen que, a, el, esto, esto es, esto es información, relativamente nueva, que, el, el virus, del 2019, NCOV, podría unirse, al, receptor, de, angiotensina, enzima 2, convertible, en, enzyme 2, entonces, parece ser, que este es un nuevo, este, sitio, de, de, me parece ser, que se detuvo el video, se detuvo, se detuvo, se detuvo, me parece ser, que nos desconectamos, tantito, no sé, que pasó, tuvimos un problema, de, internet, ahorita vamos a revisar, si, si ya regresamos, ¿ya? si, me parece ser, que ya, estamos de nuevo, en vivo, no sé qué pasó, tal vez se nos ha, de haber ido, el internet, o algo, pero, saludos, a Alejandro, al Barrancín, desde Ecuador, como siempre, nos da mucho gusto, que nos empiecen, a seguir, de otros países, entonces, ah, les comentaba, si se desconectó, en internet, antes o después, la señal, del video, en Facebook, parece ser, que este nuevo, receptor, del coronavirus, del 2019, se une, a un receptor, diferente, que es el de, angiotensin, converting enzyme 2, entonces, esto puede ser, una evolución, nueva, una adaptación, del virus, entonces, parece ser, que es, esto es, información nueva, que se une, a un nuevo, receptor, que no es el anterior, el anterior, es el ACE2, les repito, la proteína, spike, o espícula, forma trímeros, que aquí pueden ver, en color naranja, verde y azul, y esta, se une, normalmente, el coronavirus, se une al receptor, ACE2, pero esta vez, parece ser, que se une, a otro, un receptor, diferente, el de la, angiotensina, converting enzyme 2, entonces, vámonos, un poco, a ver, eh, no sé, si irnos leyendo, o vamos a ver, un poco, cuánto, tenemos de tiempo, pero aún, tenemos un poco, de tiempo, generalmente, trato, de que estos videos, duelen, una hora, trato, de que sean, fáciles, aunque, como ya sabemos, pues es un poco, de biología molecular, si tienen dudas, envíenos, sus preguntas, vamos, puedo tratar de contestarlas, si sé sobre eso, en el chat, si no, pues después, podemos hacer un video relacionado, con eso, saludos a Lisbeth Molina, gracias por, por vernos, estoy viendo, que somos ahorita, 20 personas, que están en el videoleague, espero, que nos puedan seguir, bastante tiempo, porque luego pasa, que hay información, muy buena, al final del video, y durante el video, entonces, rápidamente, quiero, aquí explicando, que ya les hemos explicado, del MERS, del SARS, y, y luego, de lo que ocurrió, que en el 2019, hubo pacientes con neumonía, que se infectaron, en este mercado, de mariscos, y, y bueno, que se está expandiendo, entonces, los métodos, realmente, son, interesantes, obviamente, lo que hacen, es que obtienen, las muestras, de los pacientes, que fueron infectados, ahora, al ratito, durante el video, les voy a mostrar, cómo entré, a, 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 las secuencias, que subieron, en la base de datos, en la, en los archivos suplementarios, esto lo acabo de hacer, apenas, empezando el video, pero, vamos a tratar, de, de, incorporar, las secuencias, a, al programa, de informática, que ya les he comentado, si quieren, pueden ir bajándolo, déjenme ver, cuál es, aquí está, entonces, ahorita, estaba jugando, un poco, con las secuencias, pero, quiero que bajen, el programa, que se llama, BenchLink, BenchLink, entonces, revisen su, pueden ir bajándolo, pero, es, BenchLink.com, perdón, BenchLink.com, y, eh, y entonces, este programa, como les digo, es un programa, que nos permite, en el explorador, en cualquier explorador, yo, por ejemplo, uso Google Chrome, pueden, eh, utilizarlo, es decir, es, es gratuito, y, esa base de exploradores, de internet, entonces, pueden usar Chrome, Mozilla, Firefox, los exploradores, que ustedes quieran, y, tiene muy, características, que a mi parecer, son muy buenas, para poder hacer, muchos análisis, bioinformáticos, que nos permiten, diseñar, eh, diferentes experimentos, entonces, ahora, al ratito, voy a tratar, de, de que vean, eh, cómo se utiliza un poco, pero, bueno, entonces, regresando al artículo, les quería decir, que, lo que hacen, es que obtienen las muestras, y después, secuencian, eh, los genomas, de estos, de estos virus, entonces, me costó un poco, de trabajo, eh, eh, conseguir, las secuencias, y entrar a ellas, las secuencias, pero, ah, aquí, los métodos, dicen, que, ya me acordé, que, aparte, o sea, los pacientes, que fueron infectados, les hicieron análisis químicos, para ver si tenían, otros 18 tipos de virus, que es aquí, lo que dicen, fueron, fueron, vieron si se pueden identificar otros virus, pero ninguno, eh, donde decía, yo no recuerdo, a, todas las cinco muestras, de estos pacientes, no tenían, infección, de otro tipo de virus, y los otros cuatro pacientes, eh, fueron, utilizaron otro kit, para ver si tenían virus, o bacterias, pero tampoco, tuvieron, infecciones, y otros tipos de virus, es decir, que estos pacientes, su única infección, era la infección, del nuevo coronavirus, saludos a Jenny Dolores Farías, de verdad, gracias por seguirnos, y por estar aquí un ratito, viendo el video de, el análisis informático, del coronavirus, y bueno, también de, de entender este paper, que acaba de salir, el 20 y 30 de enero, hace unos días, sobre la caracterización genómica, del, del coronavirus, de ocho pacientes, o nueve pacientes, que fueron infectados, en el mercado de Wuhan, en el mercado de mariscos, entonces, después otra parte importante, es, cómo aíslan el virus, entonces, obtienen los fluidos, los hacen como un lavado, de paríngel, y inoculan, las células, las incuban a 37, y monitorean, por microscopía de luz, o sea, con un microscopio normal, monitorean las células, y después, lo que hacen, es, hacen, RT-PCR, después, tenemos la idea, de hacer un video más, con más detalles, sobre el RT-PCR, pero, es una técnica, que, lo que nos permite, es identificar, si hay RNA, en cualquier tipo, de muestra biológica, de muestra biológica, entonces, está, en sí, lo que hace, es amplificar, regiones, que son específicas, para el RNA, de interés, y estas, después, las amplificamos, por PCR, saludos, a Vianey Nava, gracias, por vernos, no olviden, enviarnos, comentarios, en el chat, lo que quieran, ideas, sugerencias, etc, entonces, el PCR, pues, es un, es un experimento, que se utiliza, para amplificar, una región, específica, de DNA, y, después, también, vamos a hacer, un video, supongo, que va a ser, de los videos, mucho más vistos, cuando empecemos, a hacer nuestros cursos, de Biología Molecular, para que se vayan, registrando en la página, ese es el propósito, de, de, de todo esto, que se registren, en la página web, para que puedan tener acceso, a los cursos, de Biología Molecular México, tenemos pensado, hacer cursos, sobre RT-PCR, PCR, etc, entonces, por eso, es que, quiero que, que nos vean, en vivo, y, para que también, se registren, en la página, y puedan tener acceso, a los videos, que vamos a hacer, hacer después, de secuenciación, hay, utilizan, dos tipos, de secuenciación, una es la VGI, y después, marcan otra, que es la, la Chinese CDC, entonces, realmente, son dos métodos, de secuenciación, lo que hacen, es después, de obtener, el C-DNA, que, como les comento, es el DNA, complementario, al RNA, de cadena positiva, del virus, después, con este, van a generar, librerías, de, de, ese DNA, van a, a, hacer adaptadores, para poder, después, utilizar los secuenciadores, y, este, después, a estas secuencias, analizarlas, entonces, quiero, mostrarles, esta tablilla, vamos a hacerle zoom, si se dan cuenta, ya estoy hablando, con más tranquilidad, a diferencia, de los videos anteriores, me recomendaron, no cansarme tanto, porque luego, hablaba hasta más fuerte, etcétera, si tienen alguna, duda, sugerencia, crítica constructiva, negativa, lo que sea, está bien, lo importante, es que, tratemos de entender, y, conocer, cómo es la biología molecular, y, aprender, sobre todo, porque a veces, yo aprendo, también, nada más, de leer, papers, de los cuales, no tengo, mucha, experiencia, con las técnicas, etcétera, por ejemplo, esto del coronavirus, pues, estamos aprendiendo, todos juntos, entonces, les muestro, esta tabla, de, dice, información, de las, muestras, tomadas, de nueve pacientes, infectados, con el coronavirus, entonces, vean, como, nueve, ocho pacientes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho pacientes, tuvieron, estuvieron en contacto, en el mercado, de mariscos, de Wuhan, son un paciente, el WHC4, no tuvo, pero, estuvo cerca, de un hotel, cerca, del mercado, de mariscos, entonces, esto está, bastante interesante, y vean, como, la fecha, de los, en que empezaron, a tener síntomas, el primer paciente, el 23 de diciembre, y, o de otros, no se sabe, cuándo empezaron a tener síntomas, y fueron admitidos, este, por ejemplo, seis días después, y otros no se sabe, pero, este, parece ser, que es como, de los primeros pacientes, bueno, este es el del 22, y, aquí es la información, sobre las muestras, entonces, como colectan las muestras, es decir, el, el paciente, empezó a sentir, síntomas, el día 23, y después, admitió el día 26, y el día 30, le tomaron las muestras, y el City Value, seguramente, es el valor, de amplificación, del, PCR, en tiempo real, esto, yo creo que no se los voy a explicar, durante esta vez, pero, el valor de ST, es, es el ciclo, en el que se amplifica, el CDNA, durante el PCR, en tiempo real, y después, como pueden ver, los ciclos, de amplificación, del CT Value, son, 30, 23, 30, 50, es decir, generalmente, están, abajo de, 34, que eso es, relativamente, perdón, está entre 30, 50, incluso, hay valores, un poco más altos, pero bueno, esto significa, que hay reconocimiento, del, del coronavirus, 2019, en el COVID, en estos pacientes, y después, lo que hacen es, lo que hicieron, es, aparte de hacer el CDNA, secuenciaron el genoma, de estos virus, entonces, aquí, eso es lo que les comento, aquí sigue la parte de, de secuenciación, que ya me les expliqué, no nos vamos a ir con tanto detalle, y, este, que más hacen aquí, es lo que les, generalmente, es lo que les digo, para la parte de secuenciación, extraen el RNA viral, con un kit, de, después sintetizan el CDNA, que es el DNA complementario al RNA, con la superscript, 3RT transfictasa, que es una enzima, que es una transfictasa reversa, que sintetiza a partir del RNA de cadena positiva, el CDNA, que es el DNA complementario, y una vez que tienen este RNA, lo que hacen es, utilizan en este caso, primers random, que se unen a cualquier secuencia, al CDNA, y con este empiezan a hacer, la síntesis del DNA de doble cadena, después empiezan a hacer, la preparación del CDNA viral, hacen las librerías, purifican esta, estas librerías de CDNA, y secuencian, en este caso, con estas plataformas, que es el MISEC o ISIC, y aquí ya son detalles, que después les explicaría, entonces después obtienen, la secuencia RAW, que es la secuencia, como nada más, de los nucleótidos, ahorita las voy a tratar, de enseñarles, y este, y qué más, y después ya nada más, hacen la comparación, en el software, entonces, hacen, hacen otros experimentos, el de 5 prima RACE, y 3 prima RACE, para determinar, sitios de inicio, de la transfusión, y padecen, no los voy a, aburrir mucho con esto, entonces ya vamos, un poco a la, mucho más rápido, entonces hacen, la notación del genoma, después hacen lo que les digo, los análisis filogenéticos, y después ven, ven cómo se pasa, el diagnóstico, molecular, entonces, esto es interesante, porque con esto, después ayuda, que si otros pacientes, se infectan, ya nada más, utilizan, por ejemplo, hacen PCR, en tiempo real, y con los primers, que ven aquí, con estas secuencias, lo que hacen es, amplificar la secuencia, y ya con eso, detectan si hay, si está el coronavirus, en los pacientes o no, entonces, como les decía, son, perdón, son 9 pacientes, hacen, QPCR, y vámonos ya de una vez, a los resultados, estos son, me parece ser, que la secuencia completa, que se obtuvieron, de los 9 pacientes, vamos a contar, 2, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pacientes, dice, esta es la secuencia, consenso, de todo el, de todo el genoma, del coronavirus, de 2019, en el COVID, entonces, pueden ver, que tienen, sustituciones, mutaciones, etcétera, pero la secuencia, consenso, sería esta, entonces, por ejemplo, aquí en la región, en el nucleotido, 6,943, hay, hay una secuencia, consenso, que es una citosina, y entonces, así pueden ver, como hay, diferentes pacientes, tienen variantes, de este genoma, pero como pueden ver, en general, no hay, no hay mucha diferencia, y esto es esperado, por decir, el virus, no va a mutar, tan rápido, es decir, puede tener, cambios, ligeros, como son, por ejemplo, esta C, que no estén, los otros pacientes, o esta C por esta T, estas inserciones, etcétera, entonces, aquí de nuevo, vamos a ver, este, cómo comparan, el coronavirus, esto ya lo vimos, creo que en el primer video, y en el segundo, pero bueno, vamos a entenderlo, para, de nuevo, a ver, entonces, como les había, como les había mencionado, en los dos videos anteriores, la región 5 prima, es el origen, de la secuencia, del RNA, del virus, y la región 3 prima, es el último nucleótido, de la secuencia, de genoma, de RNA, del virus, entonces, del nucleótido, 251, al 2541, es esta región, que es la región, que tiene, muchas proteínas, por eso dice, poliproteín, 1AB, y que consiste, de 7096 aminoácidos, estas, esta región, va a, como lo habíamos comentado, en los dos videos anteriores, va a codificar, para proteínas, que son, que, que son, que no son estructurales, es decir, que forman parte del, que son esenciales, para que, el, el coronavíno, se pueda, replicar, pero no son parte, de la, de la parte estructural, saludos a Jesús Matius, gracias, por vernos, entonces, les comentaba, ay, gracias por compartir, Carlos Alberto, eso, ah, te lo agradecemos mucho, entonces, ya les comentaba, esta región, la que ven en color azulito, pues, es la región, que traduce, para proteínas, que no son estructurales, y las que ven aquí, desde el, lo que he dicho, 21,549, hacia la derecha, son proteínas, me parece, sé que ya son estructurales, y una de las más importantes, es la proteína Spike, o espícula, en español, que consiste, en 1,273 aminoácidos, entonces, en esta figura, lo que ven, es como, lo comparan, con diferentes coronavirus, el del paciente, este, supongo que es la, la secuencia, consenso, del coronavirus, de 2019, la primera, figurita, y después, viene la de, murciélago, que toca, murciélago 45, vamos a llamarle, murciélago 21, coronavirus, de murciélago 45, y murciélago 21, y después, ven la del SARS, que es otro coronavirus, que infectó a los humanos, hace años, y el MERS, que es otro coronavirus, entonces, pueden ver, como hay diferencias, en los tamaños, pero, vamos a tratar, de ver, qué similitudes, hay aquí, en esta secuencia, pueden ver, como los, los murciélagos, con el, con el del 2019, el COP, se pareció mucho, e incluso, ah, incluso, con el del SARS, se parece mucho, que, 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 si, C, 3SAS, pero, vean aquí, ya está C, ah, no, también está aquí, después, les paso el artículo, pero, parece ser que, en esta región, no hay muchas diferencias, vámonos, con la, porque tiene Spike, que tiene, 1,273 aminoácidos, en el nuevo coronavirus, 1,246, y, 45, con los de, murciélago, y, 2,55, y, 2,70, pues, entonces, ahí, por ahí, están, como, de tamaño, pero, pueden ver, que, en sí, tienen mucha similitud, y, ahora, viene la, tabla comparativa, saludos, John Garrido, gracias, por, por seguirnos, y, por ver el stream, entonces, les comento, a, es, lo, lo que, están diciendo, es que, el coronavirus, de Wuhan, en el COVID, 2019, se parece mucho más, al de, murciélagos, que al de, el SARS, y el MERS, y, de hecho, aquí lo podemos ver, en la tabla, y, de hecho, pueden ver aquí, las diferencias, en las diferentes regiones, del coronavirus, la 1A, y la 1B, que son regiones, de las partes no estructurales, aquí, pueden ver, como, por ejemplo, el virus de Wuhan, se parece, un 90.7%, en comparación, a un 75%, con el del SARS, entonces, esta diferencia, realmente, es mucho mayor, al del vampiros, en comparación, con el del, con el del SARS, y así, si nos vamos viendo, por ejemplo, la parte, que a mí me gusta mucho, es la de la proteína Spike, o, espícula, que es la parte, que es la que reconoce, a las moléculas, de los animales, entonces, se puede ver, como, realmente, tiene una menor similitud, con el SARS, que con los vampiros, que se parecen mucho más, 75, 75 y 74, contra 72 del SARS, y, de hecho, aquí compran, la secuencia de nucleótido, con la secuencia de aminoácido, aquí pueden ver, los nucleótidos, tienen, varían un poco más, pero, generalmente, las proteínas, o las secuencias de aminoácidos, generalmente, son mucho más conservadas, por eso, es que ven, este cambio, entre, 86, y 95, 95, entonces, pueden ver, que las proteínas, se, tienen una mayor similitud, saludos a Roberto, gracias por ver el stream, no olviden seguirnos, y, de hecho, se está llenando nuestro, ¿cómo se llama?, hicimos una especie de garrafoncito, que se está llenando bastante, gracias, gracias, vamos a recordarles, más vamos a hacer lo más grande, pero, creo que son las mismas imágenes, no importa, pero significa que hay, diferentes seguidores, y, entonces, ¿en qué estamos?, así, en que, las proteínas, generalmente, están mucho más conservadas, en cuanto a su secuencia, en comparación, con las secuencias de DNA, y sí, de hecho, podemos ver, vámonos con la proteína, la región de la proteína spike, que no varía mucho, bueno, o sea, 80 y 79, contra 76 del SARS, es decir, los musélagos, de nuevo, se parece mucho más, como ya lo hemos visto, todo lo que es VAT, es más, VAT es murciélago, y se parece mucho más, al, al coronavirus, del NCOV 2019, al del SARS, de hecho, vean, como esta parte, la región E, tiene un 100% de similitud, al de murciélagos, contra solo 94 del SARS, y, de hecho, aquí podemos ver, estas regiones, regiones, SARS, vean, como el porcentaje, de similitud, hay regiones, que son, mucho menor, menores, en comparación, a las de VAT, si tratamos, de seguir, los colorcillos, pueden ver, como, el SARS, es el que viene, en color rojo, y las regiones, que menos, tienen similitud, son las regiones, de la región 1A, que es, como ya les había comentado, podemos ver en el mapa, es una región no estructural, entonces, la región, que menos, similitud, tiene, es la región 1A, no tiene, mucha similitud, del SARS, que es un coronavirus, en humanos, con el del, NCOV 2019, que es el nuevo coronavirus, pero, pueden ver, que las de murciélago, tienen una alta similitud, en esta región, en la 1A, en, sobre todo, en la región, sí, es decir, la 1AB, se divide en dos, en la 1A, y en la 1B, la 1A, en comparación, con el coronavirus, del murciélago, se parece muchísimo, saludos Victoria, gracias, por compartir, o seguirnos, no sé, qué pusiste, seguirnos, y, en estas regiones, se ve que hay, cierta similitud, pero no tanta, y la región 1B, parece ser, que es como continua, pero bueno, podemos ver, que a lo largo, de la genoma, la región, que tiene menos similitud, es la, gracias, Avante, gracias por vernos, entonces, vamos a ver, ahora tenemos 45, llevamos 45 minutos, entonces, siento que vamos, bien de tiempo, gracias a un contreras, por ver el stream, no olvides registrarte, en nuestra página, para que después, veas contenido exclusivo, que tendremos, en biología, molecularmexico.com, entonces, aquí después, al compararles, ellos, la secuencia, de nucleótidos, y de aminoácidos, forman un árbol, filogenético, que lo único, que ven es, entre más separados, están, significa, que más diferencias, tienen, entonces, ven, cómo se, dividen, incluso, lo que les habíamos comentado, que hay, sub, subgéneros, y géneros, en los coronavirus, y pueden ver, cómo los nueve pacientes, que están en color rojito, aquí, en esta región, que es del 2009, que es del 2009, que es del 2009, que es del 2009, ah, si seguimos, el árbol, filogenético, aquí está el VAT, que era del 45, terminación 45, y terminación 21, vamos a fijarnos, es, es como las ramas, de un árbol, es decir, un árbol, entre las ramas, estén más cerca, significa, que conservan, que están compartiendo, una misma rama, lo mismo, es con los, las secuencias, de DNA, de todos los seres vivos, y las secuencias, de corteínas, entre más similitud, si formamos un árbol, filogenético, más, y más cerca estén, significa, que tiene una mayor similitud, entonces, vean, cómo la región, esta, de 76, que tiene a los nueve, pacientes infectados, en Wuhan, está asociada, en esta ramita, que es la que vemos aquí, vamos a tratar de hacer zoom, voy a usar la mamita, entonces, vean, cómo esta región, de 76, que tiene a los nueve pacientes, se asocia, con esta ramita, que está con los, coronavirus, de murciélago, el 45, y el 21, de Siyang, entonces, esto, esto significa, que, este virus, probablemente, tuvo un ancestro común, entre el, coronavirus de murciélago, de este tipo, y, los pacientes de Wuhan, lo que sugiere, que hubo un origen, gracias, Sandra Sánchez, por seguirnos, y otro, ya se nos está cayendo, el vasito, muy bien, ya se está, desparramando, entonces, les comentaba, que, seguramente, el coronavirus, de Wuhan, provino, de coronavirus, que eran, de murciélagos, de hecho, en la discusión, como hace un momento, les comentaba, parece ser, que los intermediarios, fueron los animales, que estaban, en el mercado, de marescos de Wuhan, entonces, como que, el coronavirus, de murciélagos, se viajó, hacia, el mercado, de Wuhan, y después, de ahí, fue que ya se pasó, a los nueve pacientes, en este caso, que se empezaron, a infectar, en diciembre, del 2019, y, vemos, como, los otros, del SARS, están muy alejados, vean, como las ramas, se alejan, se alejan, se alejan, por eso, es que no vemos, mucha similitud, aunque comparten, esta región, que pueden ver, es donde dice, 100, aquí se separan, es donde empiezan, a tener diferencias, entonces, todos estos, que ven arriba, desde acá, hasta acá, son, ligeramente, más diferentes, que estos, nueve pacientes, y los dos de murciélagos, y aquí está el SARS, también, que, que parece ser, que también, tiene, cierta similitud, entonces, vean, como hay, este, diferentes tipos, de coronavirus, y como, se comparan, con los otros, de humanos, el MERS, y el SARS, están realmente, alejados, y hay, uno que es más cercano, que es el BAT, es el ECOP, entonces, el origen, del coronavirus, parece ser, que fue el del murciélago, de hecho, hay, ya está coronavirus, para, proveedores, eso está bastante interesante, entonces, después aquí, vamos a tratar, de entender, todos, esta figura, porque, ya he visto bien, pero, ah, ya con lo que vimos, podemos entender, un poco, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, no olviden, enviarnos, sus, los comentarios, por el chat, o incluso, en la página web, pero, quiero mostrarles, aquí, recuerden, la proteína spike, o, espícula, es la proteína, que aquí está, es esta proteína, esta es la que tiene, interacción, con la, región, de la proteína, C2 de humano, entonces, por eso, es importante, estudiar, y ver, cómo, el, cómo es su secuencia, de aminoácidos, entonces, pueden ver aquí, cómo, comparan, diferentes, diferentes, secuencias, de la proteína spike, de diferentes coronavirus, entonces, la proteína, las primeras proteínas, es decir, las primeras filas, son del SARS, y después, vamos a, vamos a, vamos a hacerle zoom, vean, cómo son, hay SARS, COV, que esas, realmente, no nos interesan, bueno, o sea, sí nos interesan, para el hecho, de hacer la comparación, pero, las más interesantes, son estas, las 2019, que son la de los, unos pacientes, que se infectaron, en el mercado, de Wuhan, entonces, si nos vamos, todas, tienen, el péptido señal, que es una S, no recuerdo, cuál es el, déjenme entrar, al péptido, a la secuencia, de aminoácidos, aminoácidos, entonces, vamos a mostrarles, el código de aminoácidos, ustedes lo pueden, buscar aquí, en Google, y una vez, pues aminoácidos, y me sale, entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, que el péptido señal, es una serina, ser, o S, entonces, cada que vean, la S, van a ver, que es en color, naranja, también puede ser, una T, teronina, y así nos podemos ir, vamos a tratar, de ver, toda la secuencia, de aminoácidos, como les recuerdo, esta secuencia, de aminoácidos, está codificada, por una secuencia, de RNA, que se llama, el codón, y después, les vamos a, tratar de dar, algún día, alguna clase, sobre eso, pero lo importante, es que vayamos, entendiendo, que como, en este paper, lo que hacen, es analizan, las secuencias, y vencer diferencias, o similitudes, entonces, por ejemplo, aquí está, N, que en el código, genético, en el código, de aminoácidos, es, una aspargina, la tiene, quitamos aquí, no la tiene, la tienen, los SARS-like, co, pero no la tiene, el 2019 co, entonces, ya medio, sí, espero que ya hayan, entendido, pero cada letra, es una secuencia, de aminoácidos, entonces, la secuencia, la podemos ver, en diferentes colores, y después, podemos ver, si está presente, o no está presente, y esto, lo podemos ver, nada más específico, para la región, de la proteína spike, que está dividida, en dos regiones, la dominio S1, de 49 aminoácidos, me parece, y la otra, el dominio S2, de dos aminoácidos, entonces, nada más así, de ver los colores, si se pueden dar cuenta, aquí, estos colores verdecitos, se parecen más, a los de acá arriba, ya vieron, entonces, no sé, si quieren escribirme, también, en los comentarios, qué, qué cosas, también ven ustedes, después, les prometo, enviar a este artículo, y los otros, los anteriores, para que ustedes, también, los vayan viendo, y, este, pero bueno, pueden ver, que hay inserción, en esta región, que ven aquí vacía, son regiones, que no tienen, estos víos de acá, entonces, aquí, hay una región, un buen cacho, que no, que no está presente, en estos, SARS, light cup, gracias, gracias a Samuel, por ver el stream, un, un like más, a nuestra, botellita, entonces, bueno, lo que pueden ver, es que, la proteína spike, o espícula, se, varía, entre diferentes, proteínas, espícula, de otros, coronavirus, algunos, tienen diferencias, similitudes, o les faltan, pedazos, que no tienen otras, entonces, después, lo que, muestran, en esta última figura, que es la figura, 5, es lo que, les comento, hacen un análisis, aquí dice, es un análisis, filogenético, de, las, proteínas, receptoras, de varios, coronavirus, entonces, vamos a ver aquí, ah, este, este, esta figura, lo que hace, es que ve, cual, están hablando, en sí, del receptor, del coronavirus, del dominio, de unión al coronavirus, que es la proteína spike, entonces, lo comparan, se compara, con otras, proteínas receptoras, de diferentes coronavirus, y ven como, de hecho, esta se parece mucho, al SARS-CoV, es decir, esta región receptora, y, de hecho, aquí, como pueden ver, es el SARS, tiene la unión, a la proteína ACE2, que es la que les muestro, aquí en el artículo anterior, entonces, la ACE2, en el SARS, es, la proteína, la proteína espícula, forma trímeros, y se une a la proteína ACE2, que es lo que podemos ver aquí, pero, aquí, en su figurita, ponen una estrellita, es decir, que no saben, que a qué proteína, se podría unir, es decir, pues, será una proteína distinta, que no sea la proteína ACE2, entonces, esto es importante, porque, tal vez, si para el SARS, había un inhibidor, de la unión, de la proteína espícula, hacia la proteína ACE2, probablemente, ese mismo inhibidor, no pueda funcionar, en el nuevo, en el COVID-19, y de hecho, ven como, por ejemplo, el MERS, tiene el receptor, se une al receptor CD26, esto ya lo habíamos visto, acá, si, vean como el SARS, se une al ACE2, y el MERS, se une a la proteína CD26, a los dímeros de CD26, entonces, cada proteína, receptora, de espícula, de los coronavirus, tiene diferentes proteínas de unión, y en este caso, parece ser que, aún no se sabe, cuál es la, la probable proteína, que se une al, al, coronavirus, de 2019, en el COVID-19, entonces, este, aquí hacen como una, en la parte B, ven que, ven el, 2019, en el COVID-19, que es el que está en el panel C, el SARS, que es en el panel B, que se une a AC2, y el D, que es el MERS, que se une a la CD26, entonces, vean como, esta región, de la proteína espícula, tiene diferentes, regiones de, diferentes, aminazos marcados, por ejemplo, la lanina 426, THR, vamos otra vez a nuestra, a nuestro mapita este, entonces, si vamos THR, buscamos, THR, THR, no lo veo, THR, pero, vean como la, la, la lanina 426, en la parte estructural, de la proteína 2019, NECO, tiene, diferencias, entonces, por ejemplo, parece ser que esta parte, es una aspargina, una es ACN, que según yo, es aspargina, no, esta aspargina, ACN, la 436, tiene diferencias, con el SARS, y de hecho, también, con el, con el MERS, entonces, eh, vean también está, F489, que, como vidro molecular, nunca sabemos, cuál es, bien el nombre, pero es una, fenilalanina, entonces, esta es una, F486, que no vemos aquí, en el SARS, ni en el MERS, entonces, esta región, desde la proteína espícola, que forma trímeros, en diferentes coronavirus, tiene diferentes, probables proteínas de unión, en este caso, aún no sabemos, cuál es la probable proteína, que sea una, que sea la proteína receptora, a las células de animales, pero puede ser que sea otra, en las conclusiones, de este artículo, marcan que es una, diferente proteína, entonces, para no aburrir, los artículos, creo que hoy, solo vimos el artículo, ya no me dio tiempo, de hacer análisis, de secuencia, otra vez, esperemos algún día, llegar a esa parte, si no, subiremos, alineamientos, etcétera, después, pero, para no olvidar, les voy a, voy a guardar, esta parte, lo que hice, fue, entrar a la, a la parte, de los artículos, a este artículo, lo que vimos, entrar a la parte, de materiales y métodos, y a la parte, suplementaria, entrar a la, entrar a la parte, suplementaria, pero, al final, quién sabe, qué hice, que, recuerdo, que entrar a la base, de datos, de, de la, de los chinos, es decir, tienen su propia base de datos, y al final, lo que hice, fue encontrar, diferentes secuencias, del genoma, de los coronavirus, de los pacientes, que se infectaron, y después, con esto, lo que hice, fue que descargué, los archivos, activo de núcleo, es el archivo, que tiene la secuencia, para poder analizarla, si se dan cuenta, es del WH01, que por aquí, lo he de haber bajado, creo que le di, algún link de aquí, y después, esto me permite, ver la secuencia, ahorita les voy a mostrar, este software, es otro que utilizo, pero que no me gusta mucho, porque, la, es la mayor parte, de las, para hacer análisis, etcétera, ya te pide que pagues, para utilizar este, este, este software, pero vean, como pude finalmente, descargar, toda la secuencia, de, nucleótidos, que de hecho, nos puede dar incluso, la secuencia de aminoácidos, entonces, esta, después tengo la intención, de que la comparemos, después en el programa, que les digo, en BenchLink, copiarla, y empezar a hacer unos alineamientos, pero, eso yo creo que ya lo vamos a hacer, para después, y, pues, por lo pronto, este, vamos a hacer un resumen, de lo que vimos hoy, vimos este artículo, que es la, caracterización genómica, de, el coronavirus, de 2019, y, vimos, número uno, los pacientes, cuando se enfermaron, etcétera, cuando se ponen al médico, después vimos, los métodos, después vimos, el genoma, que tanto se parecía, entre los diferentes pacientes, que vimos que eran muy similares, después vimos las regiones, que como vimos, se parecen mucho entre ellos, y comparten la mayor parte, de la secuencia, los comparamos, con los de murciélagos, y vimos que de murciélagos, se parece mucho más, después vimos, la similitud, entre los de murciélago, y del SARS, y vemos que se parece más, en, a nivel de DNA, y de proteína, y vemos que la región uno, es la que menos se parece, con la del SARS, y después vimos, en el árbol filogenético, que los virus de, los coronavirus de murciélagos, se parecen más, con el del 2019 de COF, y no se parece, tanto al del SARS, ni al del MERS, y después analizamos, la región S1 y S2, de la región, de la proteína espícula, y vimos que, en diferentes coronavirus, hay diferentes, regiones, que se pierden, o se ganan, o que tienen diferencias, y finalmente vimos, que la región, de la proteína espícula, parece ser, que también tiene diferencias, y eso hace, que probablemente, exista una diferente proteína, que es reconocida, por el, por la, por las células animales, entonces, creo que, nos vamos a quedar, con la, hipótesis, de que, la proteína, la proteína, que probablemente sea, es la que dice aquí, que es la, proteína, que leímos aquí, donde está, esta, que es la, que les digo, probablemente, la proteína, de reconocimiento, es esta, que se llama, angiotin 5, converting, inside to receptor, entonces, esa es la parte interesante, que podemos ver después, pero bueno, ya para no aburrirlos, espero, sus comentarios, sugerencias, y todo, y espero, subir este video a YouTube, para tener, para que nos comenten ahí, lo que quieran, ya les di la página de YouTube, que es, biologiamolecularmexico.com, no olviden entrar ahí, digo, perdón, biologiamolecularmexico, en YouTube, ahí estamos subiendo los videos en vivo, por si lo quieren volver a ver, o tienen dudas, quejas, suficiencias, etcétera, para que nos sigan, y entonces, estamos, viéndonos el próximo jueves, de la próxima semana, vamos a tratar de discutir, de algún paper, que tenga que ver con esto del coronavirus, o veremos, que tal van las noticias, de general, de biologiamolecular, esperemos, les haya gustado, y también, les recuerdo, que, que falta que terminemos el concurso, entonces, ya tenemos a las personas, y bueno, pues, les enviamos muchos saludos, les deseamos que descansen, y estamos viéndonos, para la próxima, que descansen, buenas noches. y, 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 Gracias por ver el video